muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os traigo contenido gratis para el juego aion se llama paquete de habilidades daevanianas y nos van a dar pues me imagino estas cosas que tenemos aquí el código caduca el 31 de diciembre de 2023 vale tenemos hasta este día para canjear el código o si no caducará y dejará de funcionar vale dicho esto vamos aquí a donde nos dan el código lo tenemos aquí es bastante largo así que vamos a echar para atrás para que lo podáis ver al completo ahí lo tenemos subrayado y vamos a los detalles e instrucciones para que sepáis dónde tenéis que canjear este código es un código de un solo uso así que la primera persona que entra al vídeo coja el código y lo ingresa aquí en los detalles que vamos a leer va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este contenido en su juego como digo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios dando las gracias por haberse podido quedar con el código así los demás usuarios que quieran canjear el código a la vez que lo hagan puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad vale dicho esto nos dice para canjear tu código primero necesitarás una cuenta de ncsoft puedes crear una aquí vamos a abrir la página por si no estáis registrados que os podéis registrar vale es esta página de aquí y nos dice una vez que os hayáis registrado y se inicia sesión en administración de cuentas de ncsoft haz clic en la pista en la pestaña aplicar código introduce tu código de 13 o 20 dígitos en la sección correspondiente y haz clic en activar los artículos en el juego se entregarán en la pestaña entregas de nube negra del buzón del juego cualquier personaje elegible en la cuenta puede reclamarlos vamos a echar para atrás para que veáis el código al completo otra vez aquí como es bastante largo no cabe vale lo vamos a dejar ahí y nada no vamos a alargar mucho más el vídeo voy a dejar como siempre por aquí nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de epic game store estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os dejo en pantalla también si jugáis al juego fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos ya sea ser pase batalla una skin un gesto cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego fortnite estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os dejo aquí así que nada dicho esto si te ha gustado el vídeo y la información ya sabes dale a like suscríbete y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós